Hola y bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje de este look súper natural bastante simple y está hecho todo con mis productos favoritos del momento de marcas comerciales o marcas de farmacia son productos súper accesibles bastante económicos así que vamos a empezar con el vídeo como siempre empezamos por hidratar la piel voy a utilizar esta crema de neutrógena de la línea de hydro boost tiene vitamina e protección solar y es una excelente base para empezar con tu maquillaje voy a aplicar este iluminador líquido de nyx es un gran dupe para mi stroke cream de mac te deja la piel súper luminosa y radiante pero con un acabado muy natural ahora me aplico este bb cream que lo que va a hacer es emparejar el tono de mi piel darle un aspecto mucho más saludable y me gusta muchísimo este producto porque también contiene una cantidad de ingredientes súper beneficiosos para la piel ahora vamos a devolverle dimensión al rostro y aportarle color también y lo voy a hacer con esta base de un tono mucho más oscuro que el de mi piel es la base de fit me de maybelline en barra y me encanta este producto porque se ve súper natural en la piel y también se difumina de maravilla por supuesto es momento de definir y perfilar mis cejas y lo voy a hacer con este lápiz de nyx me encanta este producto porque tiene la consistencia perfecta para poder dibujar e imitar esos vellos de una manera súper natural y también el color es súper cenizo que es bastante difícil de encontrar en marcas comerciales ahora voy a fijar mis cejas con este producto de l'oreal el brow artist plumford me encanta este producto te fija las cejas en su lugar no se mueve durante todo el día y también les da una textura para hacerlas verse mucho más pobladas momento de eliminar estas ojeras y lo voy a hacer con el h rewind concealer de maybelline este producto es fantástico simplemente se difumina de maravilla se da muy buena cobertura y tiene un acabado súper natural en la piel ahora voy a aplicar máscara de pestañas en las inferiores únicamente porque estoy con mis extensiones de pestañas y esto va a hacer que se equipare el volumen en ambas voy a aplicar este rubor de wet and wild y lo voy a utilizar en los párpados para definir un poco la mirada y luego lo voy a aplicar en el resto del rostro me encanta este producto realmente se mantienen puestos todo el día y tiene un aspecto satinado súper lindo en la piel ahora vamos a iluminar la piel con este master chrome de maybelline de a poquitos con este producto por favor porque es bastante intenso pero de verdad que es el mejor highlighter de marcas comerciales y para finalizar el look voy a aplicar este labial líquido también de nyx de verdad chicas chequeen esta marca creo que la tienen en saga falabella en lima y me encanta de verdad que tiene una gama de productos excelentes y eso es todo con el maquillaje del día de hoy como les comenté es súper sencillísimo fácil de lograr y con mis productos de marcas comerciales favoritos del momento no olviden suscribirse y los veo en mi siguiente vídeo bye 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 bye